La aceptación cobre especial relevancia en la práctica de mindfulness, sin embargo solemos confundirla con la resignación. Cuando hablamos de aceptación significa que reconocemos y afrontamos la realidad del presente activamente, mientras que en la resignación nos relacionamos pasivamente con la realidad. La resistencia juega un papel relevante en el proceso de la aceptación. Nos referimos a la resistencia como aquello que nos impide e incrementa la posibilidad de afrontar la realidad tal cual es. Es decir, cuando no ponemos resistencia surge la aceptación. Cierto es que la mayoría de las veces la aceptación no surge de manera natural y de forma instantánea. Es un proceso gradual. Este proceso consta de 5 etapas. Vamos a verlas. Cuando estamos en un momento de dolor, nuestra tendencia es el rechazo y la habitación de éste. Nos resistimos en todo momento a ello. Poco a poco surge cierta curiosidad por conocer el cómo me siento. Cuando aparece la tolerancia somos capaces de aguantar el dolor emocional. La resistencia sigue presente. Sin embargo, no nos sentimos abrumados. El cuarto paso, el permiso, nos ayuda a permitir el ir y venir de los sentimientos. Y finalmente, la amistad surgiría cuando nos damos cuenta de las posibilidades y aprendizajes de la propia experiencia. En la práctica de Mindfulness, aceptar está íntimamente ligado con el ceder o dejar ir, puesto que tratamos de desprendernos de algo a lo que nos estamos aferrando continuamente. Implica no rechazar o evitar la experiencia, independientemente de su tonalidad, si es positiva o negativa. El permitir que las cosas sean como son ayudan a profundizar y a tranquilizar la mente. Nuestra mente habitualmente se mueve por una doble dualidad. En ella, constantemente hacemos juicios de valor de tipo me gusta, no me gusta, es feo o es bonito. Cuando practiques, quizás observarás estos juicios de valor con mayor frecuencia, incluso a tal grado de causarte incomodidad. Recuerda que cuando los percibas, no te juzgues. Tan solo observa el ir y venir de tus pensamientos. No se trata de bloquearlos, rechazarlos o apegarnos a ellos. Tan solo se trata de observarlos y dejarlos ir. La paciencia los ayuda a estar abiertos a cada momento. Es probable que cuando estés practicando la meditación, surjan en ti momentos de incomodidad y desasosiego, por la forma en que practicas. La atención plena no busca una práctica correcta. La práctica, así como lo has estado haciendo, es como tiene que ser. La paciencia nos ayuda a entender y comprender que las cosas suceden a su debido tiempo, justo en el momento y espacio que les corresponden. Confía en tu propia práctica interna, pues solo tú puedes darte cuenta de todo el aprendizaje que se genera con la práctica. Al estar abierto a que los pensamientos, emociones y sensaciones surjan de manera natural, cada vez que practiques paso a paso, irás ganando confianza en ti mismo y en tu propia práctica. Al tratar de alcanzar una meta concreta, deja de ser una práctica de Mindfulness. Si cuando medites, tienes la idea de cómo debería ser la práctica en lugar de experimentarla, limitas tu propia experiencia. La práctica de la atención plena implica ser en la experiencia del momento presente en lugar de hacer. Dejar de esforzarnos te ayudará de manera natural a comprender que lo importante en la práctica no es el resultado, sino el proceso. Cuando practiques, trata de ver las cosas como si fuera la primera vez, es decir, experimentarlas con una mente de principiante. ¿Alguna vez has observado a un niño cuando ve la lluvia por primera vez? Si te das cuenta, su experiencia está llena de diversos estados emocionales. Él no piensa si la lluvia es bonita o fea, si se va a mojar o se va a enfermar. Sencillamente, un niño observa la lluvia y la disfruta cada vez que sucede. Evidentemente, como si fuera la primera vez. Debido a que su experiencia es sin juicio ni expectativas, lo llevan momento a momento, instante tras instante. La mente de principiante nos ayuda a estar abiertos a nuevas posibilidades que se den en la realidad del momento presente. Cada vez que practiques, esta y cada una de las actitudes se irán cultivando y desarrollándose en cada práctica y poco a poco van a aparecer en las actividades que realices en tu vida cotidiana.